Señor, 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 ¿qué tal? Tenemos que hacer fotos profesionales. El jefe me ha mandado porque las ventas están bajas. Sí, pero si no hay ventas, ¿cómo vamos a tener dinero para contratar modelos? ¿Y ellos? Podría ser. ¿Alcides? Va, acá los dos, por favor. Sí, qué ha venido, jefe. Ah, diga, ¿qué pasó? Uno lo va a tener que pagar derecho a piso. ¿Usted qué? Pero yo tengo muchos años acá en el negocio. ¿Muchos años? Sí, muchos años. Sí, se nota, pero acá vendían el alcalde, no hay seguro. Ya sabemos quién va a pagar el derecho a piso entonces. Era un día de esos malos donde no hubo pasaje, las lentejuelas de un traje me hicieron la parada. Era una rubia preciosa y llevaba minipalda.